Traje de danzador de anguiano que se utiliza en los pasacalles. Se compone de... ...alpargatas de tipo aragonés de esparto blancas con cintas negras atadas a los tobillos. Medias blancas sujetas bajo las rodillas con ligas de lana de colores... ...de las que penden unas borlas también de lana. Pantalón de paño negro. Alrededor de la cintura una faja ancha azul oscuro... ...de la que cuelgan en la parte delantera unas castañuelas. Los dibujos de estas castañuelas son distintos en cada danzador. Camisa blanca. En las mangas, sobre los codos, unas gomas con cintas de colores. Sobre el hombro derecho se coloca un pañuelo de color... ...que se cruza por la espalda y se anuda a la altura del pecho. El hombro derecho se coloca un pañuelo de color... ...que se cruza por la espalda y se cruza por la espalda y se cruza por la espalda.